Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! La banda de los pozos, que es 100% matanza en mi corazón, señor. Ya es momento que la banda se ponga a velar, niños, ¿no? Que se realice la banda ahí en el centro. ¡Vamos! Que se realice la banda. Vamos a mover el cuerpo, ¿vale? Los bailes y el García VIX de corazón. ¡Muchas gracias! Para mis cercanos del barrio 45, no es solo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya se organizó la banda! ¿Viendo su plan? ¿Para qué piensan, Pablito Zeta? ¡Gracias! 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 Los pozos, hoy con Diggi y Julio Mix, siempre generando movimiento. ¡Chiqui, babe! ¡Gracias! 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 Son activas radio, señor. Un commencementito! Un espectáculo 15, siempre generando movimiento. Es el momento en que la banda, en dondequiera que esté, levanta la mano y salta, mueve el cuerpo, mano arriba! ¡Ya se han realizado! El Estudio Mix, estos vacances señores Allá en tu casa y aquí, vamos a echar la esmalte mi niño ¡Organízate! 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 Los niños en la Clínica Naugrapa esta noche la banda vamos a organizarnos la banda arriba todo el mundo sentado levanta la mano 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El estudio, mis señores, disfrútalo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Me voy a reventar con esa rola, Goyo. Me vale gordo. Vas a ver. Bueno, sigo yo, ah. Párate la mano, adelante la mano. Aquí y en tu casa. ¡Sube! Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Música Definitivamente esta noche de excelente música, disfrútalo, voy a mix Oye, oye, esta noche tenemos una barba que está echando los barres Porque nosotros te gustaría levantar una mano, todos con una mano arriba, la mano arriba Allá en tu casa, donde quiera que nos veas, levanta la mano, mueve la pierna, vamos a echar la esmadre señores El Chiquito Norteño Alejandro Álvarez Estrada La señora de Naucalpa La señora de las tortas Y el Héctor Pacansi, señor Dale, y los servicios de la torreña Esto es Pacansi Esa banda, la mano arriba Una noche de la noche ¡Chétalo! ¡Niños, manos arriba! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a disputar por lo que pagamos, güey! ¡Los Diosos! ¡Los Pozos y los Boifers! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Saltando! ¡Electo en vacancy! ¡Muchas gracias, bro! ¡Ese va de 45! ¡Los Aicados en vacancy! ¡Ahí los esperamos mañana en Semana! ¡Los Boa, la Calabria! ¡Muchas gracias! ¡La Banda de Zacapulto, Pesicilapa! ¡Se va de allá mañana! ¡Organización San José! ¡Se va de allá! Es el lindísimo Julio Mix Pero sí, es vivo Tom Street Brothers I feel like little boy again Fuck you Mira Julio, cómo lo sigues bailando ¡Supongo! ¡Estamos arriba de la banda! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Escucha! ¡Escucha! Gracias. Mira, banda, te pregunto a su talón de Bollé. Mañana paga 30 barros, nos vale el gorro, nos vale el gorro. ¡Síguelo! Ibaico, el número uno. Dos años, gracias. BTI ¡síguelo! Señor, la técnica, la maestría De los mejores exponentes de la música mezclada Julio Mix ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Te vale gorro! ¡La mano arriba a todos! ¡Estoy bien, pinche viejo amarrado! ¡Mum! ¡Ese güey va a tocar dos horas! ¡Ya viene Chávez! ¡Ya viene Chávez! ¡Ya viene Júper, ni escondé! ¡Ya viene Lili Garfield! ¡Ya viene Chávez! Si señor La barba que está en su casa ¡Qué buen pedo! Pero los que están aquí ¡De poca mauser! 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 ¡Gracias! 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 De los máximos exponentes de la música aquí, allá, en China y demás. O sea, estamos hablando de Mate, Júpiter, Saturno, hasta Plutón que no vale. Julio, muchas gracias amigo. ¡Ah! Que quede claro así en el pinche vivo, güey, que no tengo banderas, ni colores, ni nada, y que me alegorro lo que digan los demás, los que me contan que me alegorro. Julio, muchas gracias. De los máximos, de los mejores. ¡Eso mamona! ¡Entonces! ¡Muchas gracias Julio! ¡Brother! ¡La banda! ¡Que tenga sus talones! A ver, los talones. ¿Castán? No, los talones del boleto, güey. Los talones... ¡Talones del boleto arriba! ¡Talones del boleto arriba! ¡Este güey! ¡Muchas gracias! ¿Saben quién es este güey? ¡No! Ni yo, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horror! ¡No es cierto! Ese... el señor Juan Radical, anteriormente se se llama Juanito, pero ya creció, ya les se le digo, ¡qué luches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡El señor Juan Radical! El día de hoy... No, todavía es mañana... ¡Taya mañana! ¡Es que güey, a los que tengan el talón de su boleto! ¡30 baros nos valen ahorro! ¡Un aplauso para la vacancy, cabrones! La balanza que vamos a bajar, 250. Mañana 30 baros, hoy se lo van a quedar... Mira, chica, ¿cómo está el pedo? ¿Chingón? Mi niño. Mi niño el más chiquito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo crees? ¡Gracias de su casa! El chiquito préstalo. ¡Echale! 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 Ya, si, si. ¡Echale! 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 ¡Un aplauso para ese cabrón! ¡Otro aplauso para ese cabrón! ¡Dos aplausos para este güey! ¡No movíes, güey! ¡Que se supo! A ver quién quiere. ¡Hola! ¡Sí, el chiquito! Buenas palabras, buenas palabras. Sí, a ver, sí, a ver. Ese güey en el julio Mezcla así Pero cuando habla dice Es un enigma Es un enigma ese güey El señor Que no habla Vamos a dejarlos ahora con mi chamatito